¡Adiós! 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 Una vez más, gracias por lo que viene a todos. Muchos de verdad me ha perdido el día de hoy. Y esta va por ustedes. Por ustedes y por el que va a la vida, que es el que mueve la fe y la esperanza. ¡Todos ponen la caliente! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!